Eso no fue como dejar de suya, como loquera suya. Ay, sí, es una loquera. Esa es una loquera. Y no hubo un amigo suyo en ese momento que la aconsejara y dijera, no, pero fulano no. ¿Qué fue lo peor que usted vivió en su apogeo como músico? ¿O qué cosa usted vio fea en la música? Usted puede recordarlo ahora. Dios me ayudará a conseguir lo que yo quiero. Bueno, que bien, saludos. Aquí estamos en Personajes con el Chico Sammy, como siempre. Agradecido de Dios siempre, señores. Bueno, hoy, antes que todo, también damos la bienvenida hoy a República Cargo Express, allá en Estados Unidos. Si deseas mandar aquí al país una lavadora, una nevera, una caja de comida, un tanque, lo que tú quieras, al mejor precio y rápido y seguro, estamos ya trabajando con la gente de República Cargo Express, allá en Estados Unidos. Y también si deseas, por ejemplo, aquí en el país, una buena montura, un buen carro, por ejemplo, una buena J-Peta. Ahí también está la gente, de gente buena to import, allá en San América, número 60. Y también, por supuesto, si también deseas, por ejemplo, degustar una buena carne en la parrilla, Oscar Parrillada, aquí en República Dominicana, Oscar Parrillada. Miren, hay también la gente, por supuesto, de Royce, de Johnny Mateo, allá en Estados Unidos. También te ubicamos la mejor vivienda, allá en el mejor lugar y al mejor precio. Johnny Mateo te ubica, aquí la mejor vivienda, el mejor apartamento, la mejor casa, allá en Estados Unidos. Hoy estamos llegando aquí en el cementerio Grito Redentor, en Los Girasoles, porque me informaron de un señor, un ex músico de Johnny Ventura, un trompetista de Johnny Ventura, que, señores, da pena, un ex músico de Johnny Ventura, que da pena lo que hace que trabaja aquí en el cementerio, pintando tumbitas, limpiando tumbas en la miseria. Y duró un tiempo con Johnny Ventura, ese músico connotado. Vamos a conocer su historia. Ya estamos llegando aquí al cementerio. Ya el Fonseca y los muchachos están acá y ubicaron al señor aquí en el cementerio para entrevistarlo. Aquí estamos ya. Vamos a ver y a conocer entonces en este momento la historia de ese músico, un ex músico de Johnny Ventura, aquí en República Dominicana, como ustedes podrán ver, en la miseria y sobre todo trabajando en un cementerio. Vamos allá. Vamos a ver. Bueno, aquí me encuentro ya en este momento. Decidí hacerle aquí mismo una entrevista en su hora de trabajo, en su entorno de vida día a día. Secundino, ese es su nombre, ¿verdad? Sí. Me llaman Zulo. ¿Cómo me llaman? Zulo. Zulo. Zulo, ¿entonces usted vive aquí mismo hoy? Aquí en el cementerio no. ¿Dónde usted vive? Ahí en la Isabela. Pero su vida día a día está aquí, ¿verdad? Aquí, sí, diario. ¿Qué es usted aquí en el cementerio día a día? Bueno, limpiar tumbas. ¡Buscármela! ¡Buscársela! ¿Usted tiene qué edad? 84 años. 84 años. Usted es un ex músico de Johnny Ventura. ¿Qué tiempo usted duró con la orquesta de Johnny Ventura? Yo en la orquesta de Johnny Ventura entré en el 78. Ok. Porque yo estaba en la Marina de Guerra. Duré 13 años. Cuando salí, él me fue a buscar allá, a la Marina. Entonces entré a tocar con él en el 78. 78. ¿Pero cuántos años usted duró con él? Dos años. Dos años. ¿Qué usted tocaba con él? Trompeta. Trompetista. ¿Usted duró con él fijo, fijo dos años? Sí, dos años. Le iba bien, lógicamente. Aunque todo es relativo. Mucha gente dice, no, que antes no se picaba cuarto antes la música. Pero todo también es relativo. Porque antes tú picabas poco, pero también todo costaba poco antes. Sí, sí. ¿Usted se lucró bien ese tiempo, verdad que sí? No lo creo, no. No. Porque aquí por lo menos pagaban 100 pesos. ¿Con la orquesta? Sí. Tú habías un barrio que te daban 100 pesos. Sí, pero... En los Estados Unidos, Te daban 100 dólares. ¿Usted viajó a un par de países? Sí. ¿Usted viajó a dónde con Johnny Ventura? A Puerto Rico. ¿Puerto Rico? Sí, ya Venezuela. Vino. Allá en los Estados Unidos. ¿Cómo fue su relación con Johnny Ventura, usted como músico de él? Muy bien. Yo nunca le escuché con él, porque yo lo que quería era tocar. A veces uno, a veces hay empleados, ¿verdad? O hay, a veces, aparte de trabajar en una empresa, también se crea como un vínculo bacán, un vínculo bonito. Una relación bonita con la empresa, con el jefe. Uno se hace pan a veces de los jefes. ¿O usted simplemente fue un empleado de Johnny ya? Fue un empleado, porque lo que sucede es que yo soy un tipo, que a mí no me gusta hablar mucho. Ok. Si yo te toco y te toco bien, ya. Ahí se quedó. Más hablo yo con un músico, que con él. ¿Pero por qué? ¿Eso se da porque usted era un poco orgulloso? No, no, orgulloso no. ¿O porque Johnny Ventura era un poco distancia? Bueno, exactamente. ¿Mantaría distancia a él con los músicos? No, él hablaba con ellos. Ok, ok, ok. Él hablaba con ellos. ¿Con qué otra agrupación usted también tocó? Bueno, aquí en el país. Ah, el grupo ya que es reconocido. Yo aquí no toqué con más moqueta. ¿Solamente con Johnny? Nada más con Johnny Ventura. ¿Y fuera del país? Allá, en los Estados Unidos no, porque yo salí de Johnny. Sí. Le voy a hacer la historia completa. Sí. Yo salí de Ventura en el 80, porque se me dañó la boca. Ah. Entonces, lo que yo tenía era un puente. ¿Cómo la boca? ¿La ventadura? La ventadura, sí. Entonces, con un puente no se puede tocar trompeta, porque hay que apoyar aquí. Sí, sí. Muy fuerte. El pito, ¿no? Exacto, muy fuerte. Y entonces, me quedé allá. Pero que entonces usted me disculpa, me va a perdonar, pero que esa es una excusa un poco barata, pienso yo. Porque usted es músico activo, ¿verdad? Usted tocando fiestas con el caballo Johnny Ventura, por una ventadura, por ejemplo, porque un puente aquí se rompa o lo que sea. Usted echó su vida a perder, entonces, ¿por lo que compraba un puente? Así es. ¿Eso no fue como dejar de suya, como loquera suya? Así es, una loquera. Esa es una loquera. ¿Y no hubo un amigo suyo en ese momento que le aconsejara y dijera, no, pero fulano no, vamos a buscarte esos dientes para que tú sigas tocando música? No me dijeron nada. Nada. ¿No había un amigo suyo ahí en ese momento, un familiar que lo aconsejara a usted? No, nadie me aconsejó, porque todo eso vino de mí. En el tiempo que usted tuvo con Johnny Ventura, bueno, eran 100 pesos, pero reitero, todo también es relativo, señores. Sí, uno vivía. ¿Uno vivía? Porque se vivía. Sí. Pero no es que era una cosa exorbitante, porque ahora usted viene, por ejemplo, ahora a cualquier músico, le dan 15.000, 20.000, 20.000, y como que la cosa como que se ve más. Que eso es lo que sucede. Mire, Segundino, usted ve que hay una percepción, hay una imagen de los músicos, que los músicos son desacatados, la fama, después de los paris, de las fiestas, muchas mujeres en espera de los músicos afuera, ahí a veces. En su caso, por ejemplo, usted tuvo también ese momento de que luego de la fiesta con Johnny Ventura, ¿usted sabía que había un par de mujeres detrás de usted ahí ya? Sí, claro, claro que sí. ¿Usted mató con pilas de mujeres? Claro que sí. ¿Cómo era la vuelta, más o menos? Bueno, hágame una pequeña historia de esos momentos vividos hace ya muchos años, cuando usted tocaba con Johnny Ventura, que se acababa la fiesta, una discoteca, una tarima, y habían dos o tres mujeres ya en espera de usted. ¿Cómo era la vuelta? En los mismos Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, yo no salía de su fiesta, yo salía siempre con el que tocaba el saltofón, que se llamaba Lemoacito. Ese era su par, ah, Lemoacito. Sí, Lemoacito. ¿Tú lo mencionas en un tema? Sí, ese era el panamío. Eso nosotros siempre salíamos para los sitios, a ver mujeres, nos metíamos, porque allá tú sabes que, allá hay una, allá dice que la gente piensa que no hay perversión, pero ya metíamos perversión igual. Sí, 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 en todas partes. ¿En todas partes? Y salíamos y nos metíamos, nos metíamos ahí a mirar mujeres. ¿A mirar, a la más mirar mujeres? No, porque es que tú las miras, ahí tú las miras, y te dan un tiquecito. ¿Cómo un tique? ¿Para que un tique? Un tiquecito. Tú compras, esa es la que te gusta. Ok. Y esa es la que tú te gusta. Sí, pero yo también me refiero también, los famosos, las figuras públicas, siempre tienden a tener mujeres detrás de uno, y más los músicos. Los músicos arrastran mujeres en la discoteca. ¿Usted no se llevaba tres o cuatro mujeres de una fiesta? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No va a faltar, no, una mujer, que tú no haces nada conllevarte a dos, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo un tique? No, hombre, no, no. ¿Usted es un tique famoso en ese tiempo? Ya yo tenía cuarenta y pico. Pero yo tengo cincuenta y estoy bacano todavía. No, 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 no. Es que usted no va a ser claro que usted va a sentir nada. ¿Cómo que hoy? No, no, no. No, no. ¿Usted ha casado en ese tiempo? No, aquí no. Ok, allá sí. No, tampoco. Ok. O sea, ¿usted nunca estuvo con dos mujeres juntas? No. ¿Usted nunca tampoco hizo un malocoro con, ¿cómo se llamaba? Le guancito, cada uno con dos mujeres y tres mujeres. Me está engañando usted. No, no, no. Ustedes se usó de sol en ese tiempo. Tres, cuatro mujeres, usted y le guancito ahí. Me está engañando. Ese sí le gustaba, me está sintiendo. Le guste a mujeres. Más que todito. ¿El guancito? El guancito, sí. Mire, y el asunto del consumo, el asunto de la sustancia en aquel tiempo, que era como muy de moda. De eso le voy a decir algo. Eso, nosotros tocábamos una vez con una orquesta de Puerto Rico. Sí. En Nueva York fue, por cierto. Ellos son una gente que siempre tocan enchuchados. Enchuchados, sí. Cuando nosotros, todavía no habíamos comenzado, pero yo estaba ahí fumando así, y eso fue ahí, y chan, 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 chan. Entonces uno me dice a mí, y tú no fumo, y ustedes no fumo, y yo, bueno, yo no, y creo que en mi grupo tampoco. ¿Y por qué ustedes bailan tanto? Pues nosotros para estar bailando así tenemos que ser enchuchados, ligados. Yo le dije, no, yo no fumo eso. Pan, me dieron un chino. Cuando yo me fumé eso, me dolió la vasila. Dije yo, ajá, ¿y esto lo que da? ¿Esto lo que da esto? Jamás. Jamás. Y mire que tocamos mucho con gente que fuma, músicos que fuman mucho. En ese momento, por ejemplo, en el momento con Yoni Ventura, en la orquesta de Yoni Ventura, ¿habían músicos que consumían ahí? No, ahí no. ¿No? No. Ellos bebían ahí mucho, todos. Pero ahí no se consumía droga, no. Ok. Ahí no. ¿Usted vio muchos amigos, músicos, perdidos por la droga en ese tiempo? ¿En ese tiempo? Porque en ese tiempo como que era más de moda la droga en los grupos. Pero muchos grupos, por ejemplo, de salsa y merengue fracasaron. Y también muchos líderes de orquestas fracasaron porque lastimosamente se entregaron a la droga, al consumo de droga. Bueno, no, no, no recuerdo yo. ¿Qué fue lo peor que usted vivió en su apogeo como músico? ¿O qué cosa usted vio fea en la música? Usted puede recordarlo ahora. ¿Un momento difícil que usted vivió en la música? En su momento, usted. Bueno, yo, el momento que viví en la música fue el problema de la boca, lo único. Lo único. ¿Usted se quedó entonces, ¿dónde fue usted? ¿En Puerto Rico o en Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Y usted sabe que cuando usted se queda allá, qué hace allá en Estados Unidos cuando se queda allá? Trabajo. ¿A qué se dedica? Me pongo a trabajar en una factoría. ¿Un músico como usted? Usted no pensó nunca en ese momento, oye, pero yo soy un músico duro. La mejor orquesta del país, una aventura. Un líder de la República Dominicana. Y yo di que por no ponerme los puentes y las cosas. ¿Era muy caro eso en ese momento? No sé qué costaba, porque yo, yo, es que no me vino a la mente. ¿Ok, en algún momento? A mí no me vino a la mente quedarse. Cuando usted se quedó, al pasar el tiempo, en algún momento usted entró en depresión. Al verse ya fuera a la orquesta, trabajando en una factoría, usted que es un músico, viajando. ¿En algún momento usted vivió ese momento de depresión? Sí, claro. ¿Qué pasó? Pensando. No, nada malo por mi cabeza, solamente pensamientos. Pensamientos. Tiene familia ahora actualmente, ¿verdad? ¿Tuvo familia? Sí. ¿Esposo, hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos hijos. Dos hijos. Grandes ya están todos, en Macorís, San Pedro. ¿Usted vive solo ahora mismo? Sí, vivo solo. ¿Y su pareja? No, no tengo pareja. ¿La madre de sus hijos? Tampoco. ¿Qué pasó con ella? Nos dejamos. ¿Hace qué tiempo ya? No. Hace mucho. Hace pilas de años. ¿Usted se ha quedado solo así? Solo así. ¿Y por qué no buscó persona, otra mujer? Porque un hombre solo, para mí es difícil, ¿no? Sí, claro. ¿Hace tiempo, hace falta siempre una mujer, una compañera? Que en la noche le... Como yo soy un tipo que yo, así a la edad que yo tengo, yo cocino, yo cocino mi comida, yo cocino mi comida, me la como yo. Lavo hasta mi ropa, la lavo, ¿con qué? ¿Me entiendes? O sea, que yo a estos 84 años que yo tengo, por lo menos tengo fuerza. Ok. Que muchos no la tienen, pero yo las tengo. Cuando estuve con Johnny Ventura, y escúchame que caiga tanto con Johnny Ventura, ¿no? ¿Usted no hizo un ahorro en ese momento? ¿No hubo forma de hacer un ahorro en ese momento? ¿Una casita o algo? No, no, no da nada para la casa. No tengo nada. Actualmente, entonces, usted trabaja aquí en el cementerio, pero me imagino que usted aquí lo que busca es un chilata, ¿no? Sí, no, porque yo cuido algunos panteones, y ellos, algunos me pagan dos mil, otros me pagan mil, unos 500, algunos menos, así, mensual. ¿Y por ahí hay momentos difíciles en su vida? Ah, claro, claro, porque hay veces que uno no consigue nada. Se va de aquí, como viene. ¿Y si no hay cuarto en el día a día, usted no come? No, claro que no. ¿Ha habido momentos en su día a día que usted ha tenido que acostarse sin comer? No, eso no. Eso no, ha aparecido siempre algo. Ha aparecido siempre algo. Porque yo vivo, o sea, cuando llegué aquí, entré a vivir con unas personas que me acogieron. Entonces, ellos siempre me dan comida. Tenga yo o no tengo, dé o no dé. Lo que usted, el recuerdo más lindo que usted tiene en su cabeza, de cuando usted estaba en la orquesta de Juni Ventura, ¿cuál es? El recuerdo más lindo que usted puede en este momento traerlo aquí a personajes. Bueno, las grabaciones bonitas que hicimos. Nosotros grabamos merengue, porque era merengue lo que nos grabamos. Nosotros grabamos la culebra, que se pegó muchísimo. Cambronal, que se pegó muchísimo. El Cambronal, usted tocó trompeta ahí. Sí, Cambronal. ¿Cuál, me acogió otro besito así? Nosotros grabamos en los Estados Unidos un disco, un LP, con este cantante de la Santa Cecilia, ¿cómo le llama? El Moreno, que cantaba Olero. ¿Dominicano? Sí. ¿Albertrán? No, el otro Moreno, de la Canta Cecilia, que estaba en la Santa Cecilia, Olero. No, no. Concho, le conozco. Sí, el Moreno, el Moreno, el hombre que se murió. No recuerdo bien. La Santa Cecilia, nosotros grabamos en el LP con él. Ok. Que yo ni lo oía en el LP nunca, yo lo oía en el LP, pero el LP se salió a la venta. Ok, ok. Pues estamos en este momento, señores, aquí en el cementerio de Cristo Redentor, donde nos hemos encontrado con un ex músico de Johnny Ventura, y que ciertamente nos cuenta su historia, todo lo que vivió con Johnny Ventura en ese momento, pero lamentablemente lo que está viviendo hoy, 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 aquí, en un cementerio de República Dominicana, señores. Algo sumamente penoso y triste. También recuerda usted que está en este momento ya en Estados Unidos, también quiere comprar su propiedad. Yo animateo, agente vendedor, te ubica aquí en el mejor apartamento, también en el mejor vivienda en cualquier parte de Estados Unidos. Y también si quiere aquí un vehículo, gente buena, Timport. Además, también, si quiere mandar para acá, para la República Dominicana, una caja, una nevera, un tanque, por ejemplo, seguro. Ahí también está la gente de República Cargo Express. No se ven cosas raras en el cementerio a veces, a sinceridad. Yo no le he visto. Porque hay muchos cuentos también, historia de cosas que pasan en los cementerios a veces. Yo no le he visto, yo. ¿Qué es lo más difícil de trabajar aquí, por ejemplo, y que hay que cuidar un panteón? Limpiarlo. Limpiarlo. Trapearlo. Interdiario. Y ya. Limpiarlo cuando está sucio. Y ya esa es la vida. La vida cotidiana de aquí. Bueno, yo te agradezco el tiempo que me ha... Bueno, le agradezco el tiempo que me ha dedicado. Otra cosa que quiero decir ahí. Sí. Yo trabajé 16 años en agricultura. Sí. Ocho años en el CEA. Tres años en los tres ayuntamientos. No tengo un seguro. No estoy pensionado. Ni tengo una tarjeta. Nada de eso tengo yo. Ahí yo cojo la cuerda. ¿Por qué? Porque una persona que fue músico, una persona que seria, que no estuvo en vicios, y aquí están dos tígeres con tantas botellas en República Dominicana y con tres cuatro tarjetas en la casa, y una persona así como este señor, por ejemplo, que en un momento determinado también representó el país como músico, con orquesta sólida del país. ¿No tiene un seguro todavía? Si se pone... ¿Qué seguro yo tengo? ¿Tiene seguro? Lo que no tengo la tarjeta. A mí el seguro me salió a los tres meses me salió seguro. Y tarjeta jamás. Bueno, por una tarjetita, ¿verdad? De solidaridad para comida mensual, un dos mil mensual de comida que en su vida rinde, ¿verdad? Sí, claro. Y también quizás una pensioncita. Aquí hay gente, artista con pensiones ya de cien mil pesos. ¿Pensiones grandísimas? Yo no voy a dar tu nombre porque son... Yo soy fanático de algunas figuras, pero eso da pena de que un artista, por ejemplo, con una pensión de cien mil pesos, por ejemplo, y su tarjeta llena aparte. Y entonces, un infeliz así, por ejemplo, en olla, debatado, cogiendo lucha aquí todos los días en un cementerio, y no pueden pensionar, por ejemplo. Te agradezco que yo te bendiga, hermano, ¿eh? Sí, gracias. Le agradezco que Dios lo bendiga, que Dios le dé mucha salud, y ojalá que a través de la entrevista también pueda conseguir una pensioncita, qué sé yo, y que su vida pueda mejorar y cambiar. Dios lo diga. ¿Eh? Gracias. ¿Qué significa Dios para usted, hermano? Muchas cosas. ¿Eh? Muchas cosas. Dios me ayudará a conseguir lo que yo quiero. Gracias a ti. Amén. Vamos allá. Vamos allá. Amén.